Soy Marcela Perdomo y este es el Quickie Tecnológico con las noticias más importantes del mundo de la tecnología. El número 5 para los gamers, pues Microsoft anunció en su blog oficial que dejará de fabricar oficialmente la Xbox 360, la consola que salió al mercado hace exactamente 10 años. En el número 4, Facebook anunció que activó para todos sus usuarios de la aplicación Messenger la posibilidad de realizar llamadas grupales. Solamente hay que oprimir el icono de teléfono y ahí empezará la conversación con varias personas. En el número 3, científicos de la Universidad de Bath en el Reino Unido crearon una batería que utiliza procesos biológicos naturales para transformar materia orgánica, en este caso orina, en electricidad. En el número 2, Lifesaver Backpack, la mochila flotador creada por la marca Lucky, la Cruz Roja Colombiana, con la que esperan ayudar a miles de niños colombianos que deben arriesgar su vida cruzando caudalosos ríos para ir a estudiar a diario. Y en el número 1 de esta semana, ¿está buscando trabajo y es bueno en redes sociales? Mucha atención porque el Palacio de Buckingham está buscando Community Manager. La monarquía inglesa quiere a alguien que maneje las cuentas de Twitter y Facebook con el contenido de la reina Isabel II por un salario de 386 millones de pesos anuales. Ustedes sigan conectados a blueradio.com Soy Marcela Perdomo y este fue el Quickie Tecnológico de esta semana.